Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú, 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 dime lo que bailas Haga el baile de Pancho Lía Y tú, dime lo que bailas Y tú, dime lo que bailas Como un caraparelo Qui prepara sa revolución Baila, chico, baila Tú, dime lo que bailas Y tú, dime lo que bailas Y tú, dime lo que bailas Arriba, pila ¡Ah! 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 ¡Ay, gringo! ¿Por qué te mueves así? Este es el nuevo baile ¡El baile de Pancho Villa! ¡Ya! ¡Ay, ay, faí, chavilla Pero no me digas ¡Eres una sala de cantina! ¡Chop, chop, chop! ¿Por qué te mueves así? ¡Ay, de Pancho Villa! ¡Pour jugar les Oro! ¡La plaza de Miguel! ¡Ay, señorita! ¡Cero en el México! ¡Vaile, chico, baila! Tu emballes les señoritas ¡Ya, ya, ya! ¡Como un hidalco! Un accord de guitare Un verre de tequila ¡La fiesta! ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Arriba, villa! ¡Arriba, Pancho Villa! ¡Oh! ¡Arriba, villa! ¡Arriba, Pancho Villa! ¡Oh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡El baile de Cuatro Días ¡Latina, América! ¡Gracias!